Espectacular Para lo que sea, para lo que sea En lo que sea Si están en la puerta de mi casa Si están en la puerta de mi casa Van a tomar Van a tomar El mejor trago Si están en la puerta de mi casa Van a tomar el mejor trago Toda la vida Espectacular La hueá de piensa Espectacular Vamos a probar esto Vamos a probar esto